La Manos Arriba 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 Y debo ser De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Hoy llorando estoy por ti De ser el niño De llorar por su amor Si el amor es así No sé que voy a hacer Mis amigas me dicen Hoy me dicen Hasta mi madrecita Como ya he perdido Perdóname mamita Algún día me da Debo ser un idioma De llorar por su amor Si el amor es así No sé que voy a hacer Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres La vuelta mamá, la vuelta mamá Díselo Un, dos, tres La vuelta sensual La vuelta sensual Un, dos, tres Cantamos a ver Sí, 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 sí Y no te hagas la tora 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Eso sí ¿Qué? Guadale, Junior, guadale ¿Qué? Sí Muévanse 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 Aquí Allá Junior, más allá Por reina la cumbia, vergüenza ¿Cuál es? Junior, morales Junior, morales Junior, morales Catabusa de No me dejas Hablar con nadie Tú siempre Muy celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada No me dejas Celosa, celosa 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 Eres tú Celosa, celosa Celosa Eres tú Celosa, celosa Celosa Eres tú Celosa, celosa 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 Eres tú Dice ¿Qué? Sí Junior, morales 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 Si supieras lo que quiso Cuanto a tu mano En mi mente En mi alma Estás aquí Póngate, póngate Si supieras lo que quiero Abrazarte Abrazarte Y besarte Te amo 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 Con todo Mi corazón Y yo no sé Qué haría Sin tu amor Yo no sé Yo me moriría Por tu amor Un, dos, uno, dos, tres Un, dos, tres Buenas, seis Un, dos, uno, dos, tres Por tu amor Junior, morales 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 No ríbalicen Señor, mi amor Te amo Te amo Te amo Con todo Mi corazón Como dijo Yo no se quedaría sin tu amor Yo me moriría por tu amor Las palmas arriba, las palmas arriba Vete camalla, arriba, vete camalla, arriba Vete camalla, arriba Vete camalla, arriba, vete camalla, vete camalla, arriba Corazón, y dejande sufrir Corazón, corazón, deja de llorar Corazón, triste estás y te sientas al padecer de dolor Poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo de dejo Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo está, me tiendo quiero estar Si borracho está, no sé qué va a pasar Corazón, triste estás y te sientas al padecer de dolor Corazón, triste estás y te sientas al padecer de dolor Si muy triste estoy, me pongo dejo Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo está, me viendo quiero estar Si borracho estoy, no sé qué va a pasar Corazón, dice de si borracho, 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 borracho Por alta raya, arriba Por alta raya, arriba Por alta raya, arriba Los barrasones, los barrasones, arriba ¿Dónde está la gente Monsalegra? ¿Dónde está el bloque Monsalegra? A ver, quiero que levante la manos arriba ¿Cuántos se vinieron por Junior Morales? A ver, quiero que levante la manos arriba Quiero saber algo, ¿dónde están las solteritas? A ver, quiero que levante la manos arriba ¿Dónde está el bloque Monsalegra? ¿Dónde están las Cholitas Guías? ¿Y los Morenos Guías dónde están? ¿Dónde están los solteritos? Así como yo A ver, quiero que levante la manos arriba ¿Y dónde está la gente Monsalegra? ¿Dónde están los solteritos? A ver, somos Junior Morales ¿Y dónde está la gente Monsalegra? Díselo Siento el dolor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Sabor ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? Cuál es el sol Cuál es el sol A ver Monsalegra Ya me puedo hacer mi cuerpo Lléveme al mundo donde pueda soñar Y debo saber si en verdad en algún lado Todo el amor que tú me das me ayudará Debo saber si en verdad en algún lado está Todo el amor que tú me das me ayudará ¿Dónde está Boteca Maya? ¡Boteca Maya! Lléveme al mundo donde pueda soñar ¡Boteca Maya! ¡Boteca Maya! Debo saber si en verdad en algún lado está Todo el amor que tú me das me ayudará Debo saber si en verdad en algún lado está Todo el amor que tú me das me ayudará ¡Boteca Maya! 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 Si tú me vienes un amor Si tú me vienes un amor Prefiero morirte De tu tiempo me he vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te he faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Sin tener Todo el cariño que te merecías ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres dejar? Si nada te he faltado ¿Por qué me quieres dejar? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres dejar? Si tú te vas a amar Si tú me vienes a amar Prefiero morirme Entre tiempos más difícil En el tiempo te amo Luchando y quieres dejar Dime que he fallado Si nena te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Si un amor se va Tenga lo que se vaya Si se va o no Regresa y es Cuatro, diez Cuatro, diez Tres, tres, tres Me regalíte Te atroces de seguirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Cuatro, diez Te atroces de seguirte Pues Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Chiquita perdida Muchas gracias Hoy están locos santos Muchas gracias querido compadrita Compadrita Los quiero mucho Por primera vez Junior Morales En Patacamaya ¿Y dónde están las solteritas? A ver ¿Dónde están las solteritas? ¿Y dónde están? ¿Dónde están los enamorados? A ver ¿Cuántos dicen te amo? ¿Cuántos dicen? Te amo mi amor Te amo Y por eso quiero cantar esta canción con ustedes Es el primer día que te das a vivir Te amo A cada segundo te pasa Por eso siempre serás El amor de mi vida Tengo que ver ¿Por qué? ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Gracias! 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 Porque te quiero amor ¡Te quiero! ¡Te amo! Porque así me contigo se rinde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre serás! ¡El amor de mi vida! ¡Dónde será linda gente de Patacamaya! ¡Arriba, Patacamaya! ¡Arriba, Patacamaya! ¡Arriba, Patacamaya! ¡Arriba, Patacamaya! Murales Junior, Murales Junior, Murales Arriba el vacino, baila el vacino Murales Junior, Murales Eso sí Quiero que sepas, te extraño tanto, te amo tanto No sé qué a ti, por tenerte en tu alma Por ti daría toda mi vida Rueda mi alma No sé qué a ti, por tenerte en tu alma Porque te quiero, amor Te amo, te amo Porque sin ti, no se me encantaba saber Porque te quiero, amor Te amo Porque sin ti, no se me encantaba saber Siempre serás el amor de mi vida Te lo dice Junior, Murales Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te amo Un, dos, dos, arriba Vivir con amor Con amor Con amor Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Tú no morales, tú no morales Tú no morales Tú no morales Tú no morales Poyaguz, Poyaguz Eso sí Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Yo arriba dice Ahí Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Rico Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Vuelvanse, vuelvanse Somos Junior Morales, en tu corazón ¿Dónde está la gente de la soledad? ¿Dónde está el ritmo así? Junior Morales Junior Morales Junior Morales Corribas a pasillos, bailes pasillos Junior Morales Oscar Casillas Junior Morales Es un parmato Estoy llorando El mi ser fue Me dejó muy sola Ay cervecita No sé qué pasa Ella es mi vida Y no está conmigo Cervecita Cervecita La tabla es fría Torino Es un parmato Por ella Porque la quiero Porque si me da Yo tengo de ti Eso sí Por ella Eso es tomarlo Porque la quiero Porque si me da Yo tengo de ti Que rico Por ella Solo por ella Solo por ella Estoy tomando Por esa mujer Que no me voy a beber Solo por ella Solo por ella Solo por ella Se te meto Muchas gracias Olivia Con el que rico Sí Por ella Por ella La botella Por ella La cerveza Por ella Por ella La botella Por ella Estoy tomando Estoy llorando Ella se fue Me dejó muy solo Ay cervecita No sé qué pasa Ella es mi vida Y no está conmigo Cervecita Mata mis penas Corina Corina Porque la quiero Porque si me llamo Yo no podré vivir Por ella Eso estoy tomando Porque la quiero Porque si me llamo Yo no podré vivir Por ella Solo por ella estoy tomando ¿Dónde está la linda gente de Patacamaya? Patacamaya ¡Arriba! Patacamaya ¡Arriba! Patacamaya ¡Arriba! ¿Qué rico dice? ¡Rica! Por ella Eso estoy tomando Porque la quiero Porque si me llamo Yo no podré vivir Eso sí Por ella Eso estoy tomando Porque la quiero Porque si me llamo Porque si me llamo Yo no podré vivir Por ella Solo por ella Estoy tomando No podré vivir No podré conocer ¡BAJO! No podré vivir Antes deENT gespannt Y no podré vivir No podré usar Ponerte rico Sí Por ella Por ella La botella Por ella Por eso Por esta La cerveza Por ella La botella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Menや Men Academy Porque la legislators Se re deben Salut ¿Dónde está el bloque Más Alegre? El bloque Más Alegre El bloque Más Alegre ¿Dónde está el bloque Más Alegre? ¡Oh! ¡It's in! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está la genera Alegre? Junior Morales no se da A Junior Morales no lo detiene ni la lluvia ¿Cuánta gente quiere seguir bailando? ¡Cuántos mujeres! Somos Junior Morales Este mix con mucho cariño al estilo de Junior Morales siempre en tu corazón los pasantes muchas gracias muchas gracias por primera vez Junior Morales caramba, Junior Morales no se cansa y por eso quiero cantar esta canción cantada de ustedes muchas gracias Junior Morales, seguimos seguimos Junior Morales cuéntalo Junior Morales Junior Morales Junior Morales si vuelvanse 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 yo río lo menos lo río lo menos lo río lo menos lo río y ahora lo sigue dice cinturita 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 Y cuando más te hice, más te alejaste Hoy sufriendo está, por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresarás 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 Muévanse, muévanse Ay cariño, deja arriba Ay cariño, no vas a comprar 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 Y cuando volverás Ay cariño, regresarás Pruébate amor 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 Báileros, goceros Chubunos, morales Chubunos, morales Chubunos, morales Yo arriba y me dice La mano fallida Yo abrazo arriba Yo a mano baila arriba Yo arriba y me dice Como suena me enamoré Como una nochecita te buscaré Por mi lado te quiero, mi amor Si eres un amor yo te esperaré Ven a mí, solo es muy distante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto, mi amor siempre Ven a mí, si eres parte de mí Volvete Báileros Gozalos Báileros Chubunos Borale wyn, cor approval Allá Dúñe, la cara Voy a hacer Va a ser awkward Sigue Y, dёj Ibiza Y, dígida Chubunos, dur Juntana Y, dígida And Santiago Solo un instante, ven te quiero, solo para mí Te amo tanto, ay mi amorcito Ven a mí, serás parte de mí Sistema de sonido Black audio Caridad de sonido Ven a mí, solo un instante Ven te quiero, solo para mí Ven te quiero, solo un instante Ven a mí, serás parte de mí Báidalo, gozalo Del menor Que, un lago cerrado Con una moriria Correndo a los ruedas Hoy se me llevó Con tuyos morales, tuyos morales Tuyos morales, tuyos morales Múmenes, múmenes Qué rico Cuéntanos aplausos, bolillas Cuéntanos aplausos, señores Reciben los aplausos Con los señores alfetados Don Víctor, doña Soña, muchas gracias ¿Dónde está la gente más alegre de Patacamaya? Oye, muchas gracias Quiero saber algo, a ver ¿Dónde están los hinchas de Junior Morales? Somos Junior Morales, muchas gracias Para la cámara de Ramses Producciones Por si acaso Mis fraternos se mojan Junior Morales se moja también Y por eso quiero cantar esta canción Con todos ustedes Para todas las chiquillas perdidas ¿Y dónde están las chiquillas perdidas? ¡Búrribe, Góper! ¿Dónde está esa mi chiquilla perdida Que me voy a robar esta noche? A ver ¡Búrribe! Y quiero cantar esta canción Con todos ustedes ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya El amor La mujer Que está tomada Se marchó Con otro amor Y las manos arriba Está del Camayón ¡Búrribe! ¡Búrribe, Búrribe, 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 Bácarimé ¿Qué pasa con esta vida que no existe ya? La mujer que tanto amaba de otra escena Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida La traje toda mi vida A ella no olvidó A ella no olvidó De otra escena Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré de una chiquilla perdida Simplemente somos Junior Morales en tu corazón Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Un, tres, un, dos, tres, un, dos, nueve, tres, un, tres, un, tres, un, dos, tres ¡Tuy bien! 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 ¡Tuy Sonido Blas Audio, sonido Blas Audio. Súmate, múmate, ya. Cuántasina, 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 cuántasina. Cuántasina, cuántasina. Es así. Corriores de la presa, ¿cómo lo bailamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Corazón, corazón. Corazón, qué te pasa, pues, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón. ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal viene, se me dio. Póvete, póvete. Solo la muerte me tienta. Todo mal viene, se me dio. Póvete, póvete. Solo la muerte no tiene. Póvete, póvete. Póvete, póvete. Póvete, póvete. ¿Dónde está la linda gente de Patacamaya? Muchas gracias a la Cámara de Reducir Producciones Para Internacional de Choc Producciones ¡Saltando a todo el mundo! ¡Saltando! 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 Lloró por quererme, por amarte, por deseado Lloró por quererme, por amarte, por deseado Oh, cariño Oh, mi vida Y nunca, pero nunca Mi abandona es cariño Y nunca, 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 pero nunca Mi abandona es cariño La mano, la mano arriba Los brazos arriba La mano arriba Siempre te podré ver y así Y nunca, y nunca, y nunca Y arriba dice La mano así, la mano así La mano así, la mano así La mano así, la mano así Y arriba dice Balsan en los huevos Balsan en los huevos Balsan en los huevos Ivancito Y sigue así Muchas denuncias Seguimos bailando Y quiero saber algo Donde están los hinchas de Junior Morales Porque Junior Morales Se moja juntamente Con el bloque Y quiero decirles algo Estoy enamorado de una linda patacamay De una linda chica de patacamaya Pero, pero, pero Ella me hace sufrir bastante Porque ella quiere que la canse con Eclipse Con Junior Morales Pero que voy a hacer yo Y por eso quiero cantar esta canción con ustedes ¡De arriba las manos, señores! Tanto insistencia ¡Buen! 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 Antes tú volvías la pena Ahora ya me das pena ¡Buen! 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 Si un amor se da, déjalo que se dais, porque si se da uno, regresa. 10, 1, 10, ¿cuánto? 10, casi, 10, 10, 10. ¡Muere, 10, muere, 10, muere, 10, 10! Con el corazón de oro, humilde, sencillo. ¡Vale, пять! ¡Orrega los rogues! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias Bolivia! ¡Vamos al Perú! ¡Ve! Juniors! ¡Morales! ¡Juniors! ¡Morales! ¡Juniors! ¡Morales! Por arriba, las grandes son, por la Santa Rita, por acá la Santa Rita, ¡Y la gente es Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¿Sabes? Si tú me dejas amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo, amor, mi hijo Todo el tiempo te amo Y ahora me quieres dejar Dime qué he bailado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Gracias Bolivia Conquíete, muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Quieres, potocamaya, arriba, potocamaya, arriba, potocamaya, arriba Voy de potas vacinos Voy de potas vacinos Voy de potas vacinos Júñez, morales Júñez, morales Voces azúdol Júñez, morales Júñez, morales Júñez, morales Júñez, morales Júñez, morales Júñez, morales Tanto tiempo no te digo Tanto tiempo Todo el tiempo te amo Yo no me quieres dejar Dime en qué parar Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Si el amor se va Dégalo que se va Porque si se va, bueno Regresa en diez Uno, tres, cuatro, diez Diez, diez, diez Tampoco se te seguirte Antes tu volvías la pena Ahora ya me das pena Tampoco se te seguirte Antes tu volvías la pena Ahora ya me das pena Puente, 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 puente Puente, puente Puente, puente, puente Puente, puente, puente Muchas gracias, papás Muchas gracias, puente, puente Somos Júter Morales ¿ loss hein? ¡Joury! ¡Joury vaccines! ¡Morales, Joury vaccines! ¡Joury vaccines! ¡Morales, Joury vaccines! CC por Antarctica Films Argentina